Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego nuevo al canal, un juego que acaba de salir en Steam en Early Access Se llama Peoners of Pagonia y es un juego al estilo The Shittlers Y nada, vamos a probar, vamos a empezar una partida nueva Mapas predefinidos, personalizar un nuevo mapa Mapas predefinidos Como es la primera vez que lo juego, quizás juegue el mapa de guía, este es el mejor sitio para visitar Pagonia por primera vez Los objetivos conjuntos te ayudarán a aprender las mecánicas del juego básicas Mapas tutelos Mapas gernas Mapas 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 vamos a jugar un mapa de guía y quizás luego juegue una partida diferente empezar con así vale construye una choza de explorador desplazar vista WSD acercar vale, podemos hacer así acercar vale, confirmar supongo que tendré que hacer carretera camino vale construye una choza de leñador vamos a hacer eso primero choza de leñador construye la cantera no tengo piedra ah vamos a hacer eso se puede subir la velocidad parece ser que no la Aquí hay piedra, carbón, piedra. Choza de explorador. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto ya está construido Bueno, ya está ampliando el territorio Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido ¡Ah! Vale, albergue de cazador Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Cobre 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 Bueno, ya está construido 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 Vale, ya está construido Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Bueno, ya está construido Vale, tenemos que construir una cantera Una cantera Y dos canteros Y dos canteros Construye la caverna Construye mesas de caverna Construye mesas de caverna Construye mesas de caverna Construye mesas de caverna Marbón, Marisa. Vamos a construir un recolector aquí, que hay frambuesas. Vamos a construir un recolector. Vamos a construir una casa gremial para poder entrenar a nuevos artesanos y trabajadores de la construcción. No tengo piedra canteada. Eso va a ser para bastar. Y la taberna seguro que también. Piedra canteada. Construye la promesión, ahora. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el paso al lado del silvicultor. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 se supone que ahora tenemos agua construyo una granja de verduras vamos a construir una granja de verduras cerca yo creo que sí cerca o aquí dejamos para la taberna ponemos la granja de verduras aquí hay un árbol ¡Ah! voy a ir aquí ¡Ah! 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 No se puede allanar el terreno ¡Ah! 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 Terrenas a cultivar. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a escorpar la boca. Cuando crezca seguro que lo cambia. Acá la va. Bueno, vamos a escorpar la boca. 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 Vaya esto lo vamos a hacer en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! Almacén de salida. De momento creo que vamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!